Rondón Fútbol Club es un equipo de fútbol fundado y dirigido por Luisa Emma Álvarez, una mujer de Puerto Parra, Santander, que le gusta el balón pie. Yo vengo de la escuela, primero de los colegios como director técnica y después pasé al Club Galán, que me dio la oportunidad aquí en Barranca de formarme como profesora de fútbol y de ahí ya me independizo. Y formo mi propio club como Rondón Fútbol Club y hemos hecho un buen proceso, gracias a Dios hemos tenido muchos chicos y chicas en la selección Santander y aquí estamos, en nombre de Dios, siguiendo participando y trabajando fuerte con estos niños. El club lleva más de 11 años formando niños y jóvenes en el fútbol y aunque no ha sido fácil, han logrado estar en competencias nacionales, demostrando que sí se puede a las personas que han dudado de las capacidades del equipo por ser dirigido por una mujer, así lo expresa su presidenta. Bueno, en este momento estamos participando en el torneo más importante para nosotros que es el municipal y ahora la otra semana con el favor de Dios empezamos el torneo nacional con la categoría sub 15, que también es muy importante porque es a nivel nacional. Nosotros tenemos cinco categorías participando, tenemos la 9, la 11, la 13, la 15 y la 17 y aquí tenemos la nacional a 7, pero esa no está, no la tenemos de competencia. Actualmente, el club Rondón participa en cuatro categorías del torneo distrital de clubes que se lleva a cabo en la ciudad, asimismo preparan a la categoría sub 15 para el torneo nacional en los próximos días. Bueno, hacemos la invitación a todo Barranca de Hermea y sus alrededores que nos acompañen, que le estamos viendo la posibilidad de hacer una formación deportiva con los niños, los esperamos aquí en la cancha de la floresta de 4 a 6 de la tarde, todos los días de 4 a 6, de lunes a viernes y con mucho gusto pues estamos aquí para prestarle los servicios de formación deportiva. Luisa Álvarez extiende la invitación a ser parte de este club deportivo que promete formar jugadores de fútbol profesional.